Onda Roa y Quetaria serán las dos citas de la Euskola Belliga de este fin de semana. Será el último fin de semana donde las 12 traineras de la competición masculina vogarán juntos en esta temporada. El sábado en Onda Roa se disputará la Onda Roa Cobandera Zikaucho Sarinagusía con las 12 traineras de la Euskola Belliga y el recuerdo de la trainera local ganando en la edición pasada. Pese a la victoria de la temporada pasada de Onda Roa Zikaucho, es una regata que se le da bien al segundo clasificado. Cierven a Bahías de Vizcaya, ganadora de la bandera en tres ocasiones en las últimas seis ediciones, con el récord de campo incluido en la temporada 2021. La Fanzón se ubicará cerca de la entrada al puerto, en la plaza Uchasaurre concretamente, donde los aficionados podrán vivir una experiencia única antes, durante y después de la regata. En la jornada del domingo, la Euskola Belliga disputará su segunda participación en Aguas de Guetaria. La localidad guipuzcoana disfrutará por segunda temporada consecutiva del mejor remo de banco fijo. Además, el domingo concluirá la clasificación del mejor patrón CaixaBank, donde Gorka Lamberri cuenta con 18 puntos de ventaja respecto a Joseba Munarriz. La Fanzón del domingo estará junto a la rampa de embarque y desembarque de las traineras en el puerto de Guetaria. Ahí, los aficionados podrán degustar los productos Euskola Bel a la parrilla, la cerveza de la competición Keller, fotografiarse con la corona CaixaBank o seguir la regata en directo a través de la pantalla gigante, junto al resto de los aficionados y aficionadas de la Euskola Belliga.